Vale. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo... Hoy vamos a hacer que ande. ¿Qué tal? 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 ¿Cómo es que siento que falta algo? Pero al mismo tiempo no. Si veo que toda esta zona está vacía, cuidado, me pongo tremenda base militar. Trasladamos el santuario, me ha dado pereza hacerlo del refugio, pero me quedo con una base militar. Pues mira. Lo pongo aquí en fila. Voy a guardar porque si entro no sé si puedo salir. Voy a guardar, lo voy a guardar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, gente! ¡Cervo nuevo! ¡Aquí está! ¡Ah, T60! ¡Esa no la tenía! ¡Está bien! ¡Todo! 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 No, 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 no. Necesito la llave. No, 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 no. Se abre solo con la llave. No, 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 no. Algo me da, me da a mí, que este sitio podremos entrar, pero en otro momento. Bueno, voy a comprar otro armazón para mi servo. Oh, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.